La segunda parte de la clase de hoy tiene que ver también mucho con el con models entonces fijaos una de las cosas feas que tenemos es que si vamos aquí a content html nos cuenta que tenemos el formulario y este formulario veis aquí que pone value vale y de hecho si tuviéramos el formulario también de que seguramente lo tengamos en las vistas veis aquí estos son los formularios que hemos definido tenemos aquí value que es el formulario que está asociado a los contenidos y el formulario que está asociado a los comentarios es title body y no hay punto title y body no si nos damos cuenta de una cosa es que aquí estamos utilizando value de hecho aquí haría falta ahora añadir topic y el comentario tenemos content que es la relación que tenemos con el contenido la fecha pero tenemos title y body entonces hay aquí una cosa que es muy interesante y es que en realidad los formularios deberían emanar de el modelo en lo suyo sería tener una forma de decir mira coge el modelo y además ya que te he dicho qué tipo de campo es pues tu auto automáticamente créanme el formulario diango por favor créanme el formulario algo parecido en realidad a lo que a lo que tenemos aquí o sea si nosotros vamos aquí como ha creado esto pues a partir de los valores del modelo entonces aquí vienen todos los campos quizás no queramos tener todos los campos vale porque tal como lo hemos hecho antes pues el que puede que lo cojamos de aquí arriba entonces no necesitemos ese campo entonces si me gustaría tener cierta flexibilidad pero básicamente cogerlo a partir del modelo pues eso es lo que vamos a hacer aquí entonces daos cuenta que yo voy dentro del proyecto y me voy a crear un nuevo fichero de python que voy a llamar forms punto pi y en este forms punto pi lo que voy a hacer es importar funcionalidad para crear esos formularios de manera automática vale también voy a tener que coger de models y voy a importar contenido contenido y comentario con contenido y comentario no es contenido sino por eso como lo señalas así será 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 content 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 vale a ver content y comment vale y el vamos a crear un formulario para el contenido vale que va a heredar de models model form y esto es la magia que hay detrás de todo esto porque en realidad lo que vamos a necesitar es crear una meta clase aquí que sólo nos va sólo vamos a tener que especificar ciertas cosas por ejemplo cuál es el modelo que vamos a utilizar content vale de hecho aquí ya que he puesto contenido content estoy pensando toda la otra vez el content vale pues esto lo podemos ver como queramos o sea que no es bueno sí pero ya que ya es lo tenemos así siempre igual content form es el formulario de content y aquí otro campo donde vamos a tener una lista con las cosas que queramos que aparezca no entonces no sé si esto es lo que tenemos aquí a ver este models como hemos llamado aquí valio aquí valio entonces esto te tiene que llamarse así aquí y vale vale entonces daos cuenta que esto es esto es básicamente lo que estaba pidiendo quiero que a partir de los models se me crea el formulario le diga oye esto es del content y estos son los valores que voy a ver en el en el formulario ah bueno pues estupendo que que voy a hacer bueno pues lo vamos a ver en en un nuevo en una nueva vista voy a crear una nueva vista vale que voy a voy a llamar cms new ahora donde voy a llamar al el formulario esto que es muy fácil porque ahora mismo lo que tengo que hacer es decir oye esto es el formulario y entonces esto va a ser el contenido form de aquí que voy a tener que importar de donde from no from forms import content form vale vale entonces aquí abajo en vez de contenido form pues será content form claro content form vale y esto eh return render lo conocemos ya request aquí voy a tener que añadir una una plantilla que todavía no tengo y el contexto pues lo lo va a ser vamos a tener que tener la plantilla una variable formulario que le pasemos form vale y esta plantilla pues la vamos a llamar pues cms edit html vale vamos a llamarla edit html directamente vale dentro de cms post cms post tenemos content in new y vamos a añadir el edit html vale pues venimos aquí el nuevo fichero html edit html vale y esto aquí fijaos que en esta plantilla lo que vamos a tener que hacer es de alguna manera indicar cuál es el formulario que se vea se vea el formulario entonces esto como como lo hacemos bueno pues tenemos que poner vale el en para traer así no ad content y luego si vamos a tener que poner el form y el form no form post vale y aquí vamos a añadir el formulario vale vale y nos queda una cosa más que es el 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 botón que vamos a a utilizar eh save vale entonces fijaos que aquí esto es edit html y lo que añado es no lo que me ahorro son todos los campos que añadirían aquí al formulario que son tres no porque son tres porque lo que nos haría aquí y value topic vale todo lo demás si lo tenemos que seguir añadiendo pero bueno nos añadimos nos libramos aquí de tres líneas no que pues ya hemos especificado y que lo lea a partir del del modelo que que nos queda la urls y en urls lo que vamos a añadir aquí bueno aquí teníamos el el edit entonces en vez de mandarle al views edit lo que vamos a hacer es como lo hemos llamado aquí en en las vistas cms new a ver otra vez urls cms vale entonces cuando pidamos barra edit lo que pasa es que aquí viene una llave no no lo voy a cambiar vale fijaos voy a hacer una cosa y es que y esto lo puedo hacer o sea bueno porque ahora lo que estoy haciendo esto es para editar una llave ya existente no pero si lo pido sin llave vale pues entonces me va a pasar me va a mandar a cms new vale veréis que esto para que se cumpla tiene que haber al menos un carácter aquí entonces si no hay carácter pasará la siguiente regla y vamos a cms new si no me he olvidado nada que puede pasar yo ahora debería venir aquí a cms post y a poner cms new y me dice page not found ¿por qué? cms post ah es que no es cms new sino edit vale justo lo que voy a cambiar y entonces fijaos me sale el formulario de hecho si lo veis aquí me faltan dos cosillas me falta una cosilla todavía que ahora comentaremos a ver cómo añadir esto hago más grande fijaos add content method post primer campo segundo campo tercer campo con todas las opciones y el input type submit fijaos que por defecto me lo he añadido como si fuera una tabla lo que pasa es que me falta me falta poner tabla aquí ¿no? edit html entonces a ver si yo hago así table estoy bien table a ver table bueno en realidad solo serían a ver porque el form también lo añade con un este no entonces solo sería una tabla esto de acá dentro del form a ver a ver voy a jugarlo y fijaos que ahora me parecerá más bonito ¿veis no? formato tabla de hecho hay varias formas de hacerlo esto es por defecto si yo pongo as p y quito la tabla pues lo que me hace es que los campos me los muestra como si fueran p a ver para que lo veáis mejor ¿veis no? p p p ¿no? y entonces me lo cree así bueno me gusta más como tabla entonces hago como tabla ¿no? es como más bonito ¿no? todo así alineado que he hecho mal table table ahí le pongo las p claro form por defecto form te lo ponen como una tabla ¿no? bien y me falta una cosilla pero de hecho veréis pongo aquí ahora tengo que añadir esto y elijo ópera y me dice psrf verification fail esto ya lo sabemos hacer después del post aquí csrf token ¿vale? entonces vamos a ver aquí vamos a recargar ¿veréis? aquí si recargo me añade un input type hidden con el csrf middleware token con valores del hash de manera que el diango sepa que somos nosotros los que estamos enviando el formulario ¿no? entonces yo si ahora meto aquí Carmen en Sevilla y es una ópera clásica pues claro ¿qué pasará? pues claro no pasa nada porque me manda ¿no? ¿qué está pasando aquí? me manda al views al cmsnew y aquí solo mostramos el el contenido ¿vale? entonces eso ¿eso qué qué quiere decir? pues que tendremos que hacer algo para cuando el método de envío sea sea post y aquí viene parte de la magia de los formularios ¿vale? fijaos esto lo sabemos ¿no? request method igual 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 post ¿vale? pues entonces veréis ahora aquí yo voy a coger y lo voy a llamar form content form request post ¿vale? esto es una parte de la magia que es muy chula y es que nosotros si os acordáis teníamos todo en request punto post y cogíamos los valores de request punto post donde lo tenemos ¿no? veis aquí request punto post action request punto post value ¿vale? y aquí básicamente lo que decimos es mira coge request punto post y se lo pasas a content form porque content form cuando tengo content form en forms punto pi ya gracias a lo que hemos definido te va a decir mira busca por aquí por value y por topic y no lo tienes que hacer tú simplemente lo coges en un objeto que se llama form que lo siguiente que vas a hacer es ver si es válido ¿vale? ¿eso qué quiere decir? hombre pues ya que en models hemos especificado que esto tiene que ser un chart field y es un text field pues compruébalo ¿vale? aquí quizás hay menos que comprobar porque chart field y text field cogen todo pero si fuera un integer field o un email field aquí lo que estamos haciendo en el views es decir oye eso que me has enviado de verdad es un entero ¿vale? porque si no es un entero no entres aquí ¿vale? porque lo siguiente es coger y hacer un form save ¿vale? y aquí lo que vamos a hacer es un ¿no? return redirect una vez que lo hemos guardado pues vamos a ir a a get content ¿no? y lo voy a hacer lo voy a hacer así ya veréis ahora ¿por qué? con llave igual contenido llave igual content aquí ¿vale? a ver entonces vuelvo a vuelvo vuelvo a esto a ver content form coge los valores que me has mandado por post y lo guardo en form comprobamos que son valores válidos si es un integer field que sea un integer ¿no? si es un text field que sea un text si es un email field que sea un correo electrónico si lo es esto es true y pasamos aquí ¿y qué hacemos? guardamos el form que básicamente lo que hace es guardarlo en la base datos y cogemos el nuevo objeto porque lo que respondemos es con redirect a get content a la vista get content con la llave igual content y vamos a ver aquí la llave se llama key llave esto es con llave no es llave a ver el key igual content content es esto key es el valor que vamos a tener en el modelo y key es el valor que le pasamos a esto ¿vale? y falta esto de aquí get content esto es porque en urls le podemos poner nombres a ¿cuál es la? esta de aquí get content podemos decir oye tú te llamas la vista get content entonces en vez de tener que llamarte como una función simplemente te digo vete a get content ¿vale? que es lo que básicamente estoy haciendo aquí en la vista estoy diciendo oye vete a get content y muestra muestra el valor ¿vale? entonces esto vamos a probarlo primero entonces como decíamos Carmen en Sevilla es una ópera clásica lo guardamos y fijaos ¿dónde me ha mandado? a Carmen y dice key Carmen value in en Sevilla ¿vale? ah muy bien y además muy pythonic muy pitónico veis que esto de aquí se lee muy bien básicamente le digo oye si es un get me creas el content form y lo muestras en edit html y si es un post coges el content form miras lo que nos han enviado lo validas y lo guardas y una vez guardado vete a get content y lo muestras ¿vale? entonces tenemos algo muy parecido a lo que hemos hecho aquí en get content en tropecientas líneas no sé ya no sé cuántas serán a ver get content edit get content empiezan en la 92 bueno en 91 porque es el csrfx son 50 líneas es verdad que ahí también añadimos añadimos comentarios vamos a añadir los comentarios en el siguiente vídeo un comentario un comentario un comentario un comentario Gracias.